Todo es posible. Como dije anteriormente, la ley del partido político establece plazos. Ahora de 27 al 30 se inscriben los candidatos con regionales y municipales. Hay una serie de fechas y estamos a tiempo para todo. Entrar una ley que permita modificar la constitución. Y esa ley va a entrar en cualquier momentito, solamente la estamos esperando. ¿En esta semana? No tenemos el día. Primero hay muchos acuerdos que hay que hacer. O sea, las cosas no llegan porque llegan. Primero que tiene que haber consenso, por eso hablo de que no habrá división.